El equipo de Gran Bretaña en Amsterdam, pero no se clasificó en ninguna final, o sea que es la primera vez que vemos a esta gimnasta. Muy bien, el doble mortal agrupado delante, altísimo. ¡Gracias! Un grupo de media. Pues no está mal No está mal el ejercicio de la británica No está mal Les falta un poco más